Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo Yo que era un Cristóbal Colón, tú me has conquistado Eres perfecta, al menos para mí perfecta Estoy embobado, mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta, al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza, y hoy me arredillo ante tanta belleza Eres lo que el doctor me está recomendando, tienes la medida justa para mi tamaño Te juro hermosa que no te estoy chamullando, en estos tiempos enamorarse no hace daño Por ti, yo bloquearía todo el Instagram Por ti, pondría en mi perfil que solo soy de ti Solo por ti, solo por ti Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo Yo que era un Cristóbal Colón, tú me has conquistado Eres perfecta, al menos para mí perfecta Estoy embobado, mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta, al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza, y hoy me arredillo ante tanta belleza Eres perfecta Eres perfecta, Dios mío que mujer tan bella Estoy embobado, mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta, al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza, y hoy me arredillo ante tanta belleza Eres perfecta Eres perfecta, al menos para mí perfecta Eres perfecta, al menos para mí perfecta Estoy embobado, mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta, al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza, y hoy me arredillo ante tanta belleza Oh no, me arrodillo ante tanta belleza